Música Buenos días y gracias por estar con nosotros de nuevo, Patricia Alvarado. Hoy vamos a hablar un poco de qué quiere decir un F.C.I.L.O.N. Un F.C.I.L.O.N. es un préstamo para personas que tienen pocos ingresos. Para hacer un préstamo a un F.C.I.L.O.N. necesitamos solamente un 3.5 de cuota inicial. Y este puede ser un regalo de un familiar o de su empleador. Requerimos dos años de trabajo, los dos últimos TAS Returns, los dos últimos W2 o los dos últimos T99. Necesitamos, es un poco más flexible este programa porque no tiene que tener un score perfecto. Usted puede tener 500 de score o 580 y puede aplicar para este programa. También tenemos que tener en cuenta que sí siendo que es muy, muy atractivo porque el 3.5 de cuota inicial nos toca pagar un seguro por toda la vida del programa. Entonces esto nos podría subir un poquito más las cuotas mensuales, pero de todas maneras podemos comprar casa con solamente un 3.5 de cuota inicial. En un F.C.I.L.O.N. podemos comprar una casa, condominios que estén aprobados o unidades entre 2 y 4, lo que le llamamos duples o fourplex. En un F.C.I.L.O.N. podemos aplicar dos o tres familias, pueden vivir en la misma casa. Y entre ellos todos pueden ayudar para la cuota inicial y todos pueden aplicar para el programa. También puede ser que sea, digamos, que la mamá le vaya a ayudar al hijo a comprar en la casa. Y podemos usar los ingresos de la mamá que no va a vivir ahí con los ingresos del hijo que él sí va a vivir ahí. Y eso también lo podemos usar para aplicar para un programa de un F.C. Sí, déjenme decirles que en este momento hay un programa que tenemos en nuestra compañía que es Trust Lending, que la gente viene con cero down. Les prestamos el 100% del préstamo. Solamente tienen que venir con un poco dinero que son los gastos de cierre. O sea, que llámeme, que yo estoy aquí para ayudarles, tanto a los compañeros míos de Real Estate o los clientes finales. Si tienen clientes que aplican para un F.C.I., llámeme, que aquí estoy para ayudarles.